Entre sombras y suspiros Danza nuestros destinos Danza nuestros destinos Cuando sueño contigo Sueños Entre sombras y suspiros Sombras y suspiros Al dormir en cada sueño La realidad se desvanece Sueños 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 Al dormir en cada sueño La realidad se desvanece Sueños 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 Al dormir en cada sueño La realidad Me enloquece En el edén de la mente El edén de la mente El teatro subconsciente Teatro subconsciente Cuanto sueño contigo Cuanto sueño contigo Sueños Dormen de la mente Entre sombras y suspiros Entre sombras y suspiros Entre sombras y suspiros Al dormir en cada sueño, la realidad desaparece, sueño, 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 son. Al dormir en cada sueño, la realidad se desvanece, sueño, 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 son. Al dormir en cada sueño, la realidad me enloquece.